Está todo muy bien, me informan que hay autoridades en todas las mesas, que todo transcurre perfectamente, así que espero que todos los que se vayan levantando lentamente durante el día domingo, les ayuden tranquilos y aprovechen este maravilloso día para ir a ejercer este momento tan lindo y tan libre, que es decir, quién me representa, en quién confío, a quién apuesto en términos de futuro para mí, para mi familia, para toda la sociedad. ¿Todo suya dentro del cuarto oscuro, votándose un autofoto? Todos mis secretos no te los puedo dar. No, no es un secreto, usted lo está haciendo público. Déjame, déjame, o me dijeron por qué tardé.